Arriba la mano todo el mundo, levanta la mano todo el mundo, levanta la mano todo el mundo. Obtena la gente de San Sebastián, levanta la mano arriba, arriba la mano ahí. Obtena la gente de San Sebastián, una muria por San Sebastián, fuerte. Y este es para ti, San Sebastián, tus ídolos, Goraní. Y este es para ti, cariño. Que no llores, que no sufras, que no llores, viva la vida, Goraní. Para que bailes y voces, aquí estamos, hoy en la tierra de Vizca. Go, go, Goraní, go, go, Goraní. Eso. Y como vengan las mujeres, con esas mujeres. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Rato Rico. Tiene canción para ti. Vamos a cantar con Goraní. Que tan lejoso te encuentras, ya no se te puede ver, una cartita más a mí, en todo suelo de amor. Que tan lejoso te encuentras, ya no se te puede ver, una cartita más a mí, en todo suelo de amor. Arriba, arriba. Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños, encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño. Quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños, encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño. Que tan lejos te encuentras, mi amor, que hoy, hoy no te puedo ver. A ver, ¿dónde están los hijas del grupo Goraní? Rato Rico. Seguido tanto, ¿dónde están los elásticos del grupo Goraní? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Gracias. ¿Dónde están los universitarios? Rato Rico. ¿Qué tan lejos te encuentras, ya no se te puede ver, una cartita más a mí, en todo suelo de amor? ¿Qué tan lejos te encuentras, ya no se te puede ver, una cartita más a mí, en todo suelo de amor? Levanten la mano, eh, eh, levante la mano, eh, 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 bailando la mano. Yo quisiera y no puedo, encontrarte en mis sueños, encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño. Y sin el ánimo, encontrarte en mis sueños, encontrarte es imposible, cuando tienes otro dueño. ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh! ¡Arriba la mano! ¡Eh, eh! ¡Arriba la mano! ¡Qué rico, ahora!